Volvemos en vivo a La Plata, a la espera del fallo por el ataque que sufrió Carolina Píparo. Laura Maiocchi, te escuchamos. Roberto, Patricia, ya comienza el movimiento aquí en esta sala de audiencias, en el Tribunal Oral Criminal Nº 2 de la Ciudad de La Plata. Fíjate cómo ya se han abierto las puertas, ya comienza entonces a haber mucha expectativa, movimiento en el interior. La Sala A se está preparando en este mismo momento. Recordemos que han pasado por aquí en estos dos meses de proceso judicial más de 150 testigos, son 7 los imputados, de los cuales el fiscal, el principal hombre que ha llevado la causa adelante, ha pedido la pena máxima, la reclusión perpetua para 5 de los 7 imputados. Estarán aquí nuevamente viéndose las caras, sentados en el banquillo de los acusados. Estará también aquí Carolina Píparo, toda su familia, su marido, su esposo, el que vio cómo la reanimaron dos veces en el Hospital San Roque de Gonet, cuando una semana después de aquel violento asalto, esa famosa salidera, recibiera un tiro, un disparo en su rostro y pusiera en peligro la vida de su pequeño bebé. Carolina Píparo, una mujer que tenía 34 años, una vida por delante, había ido a la sucursal del Banco Río, aquí en la ciudad de La Plata, a retirar unos ahorros que con mucho esfuerzo y con mucho empeño había ahorrado peso sobre peso, como lo ha dicho en todas y cada una de sus declaraciones. Carolina Píparo no faltó a ninguna de las audiencias, se la vio quebrada, pero luego se la vio levantarse sistemáticamente. Miró fijamente a los ojos de cada uno de los imputados durante todas las audiencias, pide justicia no solamente por ella, no solamente por su familia, sino también por la memoria y la vida de su pequeño hijito, que faltaban tan solo 48 horas para dar a luz. Iban a iniciar una nueva vida, un proyecto familiar, personas de trabajo, tanto su marido, un trabajador de YPF, ella una empleada pública, como tantos empleados públicos aquí en la ciudad de La Plata, que en horas iban a comenzar una nueva vida. Todo eso se derrumbó cuando este grupo de delincuentes, uno primeramente la marcó en el interior del banco, en la sucursal del banco Río de La Plata, ubicado en la calle 7 y 42, otro la siguió y por supuesto luego un motochorro, como se dice en la jerga policial, la interceptó cerca de su casa, allí mismo le arrebataron su cartera, a ella y a su madre, una mujer de avanzada edad y ella en un avanzado estado de embarazo. No pudieron disimular esta duda, despejar este aspecto en el proceso judicial, se sabe que hubo alevosía, que hubo premeditación y se está pidiendo por parte de la defensa de Carolina Píparo la pena máxima, causando también el homicidio en la figura de su pequeño hijito, Isidro, que reiteramos. A metros, en una sala de guardia de hospital, agonizaba a lo largo de una semana cuando ella también estaba peleando por su vida en otra sala de terapia intensiva. Entró en estado desesperante, en estado crítico, con un balazo en su rostro. Los delincuentes, los asesinos, los asaltantes, ya tenían el botín, ya tenían su cartera, pero antes de huir le dispararon a quemarropa, sin mediar palabra, no era necesario, ya tenían lo que querían y sin embargo intentaron rematarla. Bien, vamos a ver si a partir de las horas de la mañana, eso de las 11, 11 y media, en esta sala de audiencias, aquí a mis espaldas, en este tribunal oral criminal número 2 de la ciudad de La Plata, este caso emblemático que cambiara la seguridad bancaria en toda la República Argentina, llevará hasta el límite máximo pidiendo justicia por parte de la familia. Mucha expectativa, centrada sobre todo en la pena que tendrán los 5 representantes más importantes de este crimen, de este chiquito Isidro, su pequeño hijo que nunca pudo llegar a, por supuesto, desarrollar su vida, y Carolina Píparo que se ha convertido ya en el símbolo de la madre que resiste en una salidera bancaria. Así es, Laura, y como bien decías, la quereza, como la fiscalía está pidiendo reclusión perpetua para la mayoría de los imputados, habrá que ver cuál es la decisión que toma el tribunal, que se va a conocer a las 11 de este lunes. Gracias, Laura. Hasta luego. Hasta luego.